21 años en la brecha, 21 años con mucha ilusión, tengo casi tanta o más que el día en que empecé y bueno, a día de hoy todavía sigo conservando mucha gente que allá por 1999 empezó a confiar en mí y bueno, pues con mucho trabajo, mucho esfuerzo, dedicación y lo más importante, con mucha constancia pues hemos conseguido el poder tener un hueco creo que importante en el mundo de la montería española y bueno, pues ante una situación nueva y con muchas ganas de empezar la temporada de la caza como el mundo empresarial, todos tenemos diferentes puntos de vista o diferentes formas o maneras de ver la situación bueno, pues yo la verdad que pienso que lo mejor es la cautela, ir contratando poquito a poco según se vaya viendo el desarrollo de la temporada y bueno, pues por otro lado, pues hay gente que piensa que todo va a ser normal y bueno, pues aventuran en hacer programas un poco más atrevidos, por así decirlo, ¿no? pero todo respetable, como es lógico, cada uno pues presenta su calendario como cree va a ser más propicio o conveniente hacerlo yo desde mi punto de vista, pues voy a ser conservador, no quita de que tenga alguna cosita nueva pero creo que no es el año de los experimentos desde hace tiempo vengo trabajando una línea que es monterías de pocos puestos estoy centrado en cosas con mucha calidad, ofreciendo garantías y creo que bueno, pues en cierto modo es un tipo de montería que dándose la circunstancia de que es muy poquita gente pues entre comillas se ve beneficiada un poco por la situación actual, ¿no? en la que todos vamos a buscar cosas en las que sean pocas las masificaciones de cazadores o ese tipo de circunstancias, pero vamos, mi programa va a seguir o voy a seguir manteniendo la misma línea que he mantenido hasta ahora, ¿no? que son cacerías basadas en pocos puestos, cantidad y calidad este año, con el tema del confinamiento, pues la verdad que creo que todos hemos tenido más tiempo de estar en la oficina cosa que antes estábamos en el campo y yo siempre sigo de sacar el programa realmente en comparación con otras organizaciones de caza un poco tarde debido a que no me gusta realizar luego cambios que pueden causar las agendas de cazadores y de todo el mundo problemas yo sinceramente me gusta mucho comprobar personalmente lo que hay en las fincas esperarme a ver el desarrollo final de las cuernas de los venados o los crecimientos de otros animales, como pues el jabalíes, o... o sea, me gusta mucho analizarlo todo hasta que finalmente plasmo el calendario porque pienso que luego la temporada es larga y tenemos tiempo de poder, pues eso, pues un poco vender aquello que tenemos contratado, ¿no? no me gusta el... como veo alguno, es una crítica constructiva que no han terminado de echar las cuernas de los venados y ya saben hasta las situaciones que van a tener, ¿no? yo lo respeto, pero soy más conservador y me gusta un poco esperar a ver el desarrollo final de los crecimientos y de los animales en general porque hay veces que aunque tenemos una primavera esplendorosa y magnífica de repente cambia las temperaturas, hace... tenemos 45 grados, no llueve y el campo pasa de ser una belleza a ser un socarral y aquellas cuernas que veíamos que llevaban unos crecimientos impresionantes se quedan en la mitad pero bueno, yo pienso que no, que este año va a ser... va a ser un buen año no hay mal que por bien no venga creo que el confinamiento y todo ha venido bien para que el campo respire la atmósfera se ha limpiado hemos tenido unas lluvias como hacía tiempo que no las teníamos y creo que hemos tenido una primavera de manual, por así decirlo y sinceramente creo que vamos a tener una buena temporada montera o sea, el campo nos va a dar las alegrías que todos creemos y vamos a tener un merecido premio por haber sido buenos y haber colaborado con el confinamiento para dar su fruto ¡Gracias!